Reflexión del Evangelio Sean todos bienvenidos a este encuentro con la Palabra del Señor. Meditamos el texto del Evangelio que se proclama en las misas de hoy, que es el de Juan 14, 21, 26. Juan 14, 21, 26, por si alguien quiere buscarlo ahora o seguirlo más tarde. Y lo que hacemos en este pequeño espacio es una pequeña reflexión, una sencilla reflexión que nos lleve a mejor comprender, en cuanto sea posible, a mejor dejar que la Palabra actúe en nuestras vidas. Pues bien, en este texto santo del Evangelio, Jesús está hablando de quién es auténticamente su discípulo, el que lo ama, y nos pone estas condiciones. El que me ama es el que acepta y guarda mis mandamientos, lo que equivale a decir mi Palabra. El mandamiento no es una norma, no es una ley, el mandamiento es la forma de la vida. El mandamiento no es algo que alguien nos impone desde fuera, sino es algo que nosotros hemos acogido en el interior y le hemos dado vida y carne, lo hemos dejado funcionar en nuestra vida. Jesús dice, ese es el que me ama, el que acepta y guarda mi Palabra. Y a ese, a ese que me ama, y yo sé que me ama, porque ha aceptado, ha acogido mi Palabra, mi mandato. En últimas, en síntesis, el mandato de Jesús es uno solo, lo dirá en otro lugar del Evangelio, un mandamiento nuevo os doy. Este es el mandamiento de Jesús, el amor, el amor al Padre, el amor a los hermanos como a sí mismo. Pues bien, el que acoge y guarda. Guardar no es algo como el que guarda en un baúl, o en un cofre, o en una caja de caudales. Guardar es aceptar y vivir la realidad de la Palabra, desde el interior de la persona. No se puede posificar por ahí, recuerden la parábola de los talentos. Hubo alguien que recibió un talento y fue a esconderlo, y ese es severamente reprendido. En cambio, es muy, muy, muy alabado y reconocido el que ha hecho producir. También la Palabra es como la semilla, y la mejor tierra es aquella que da el ciento por uno, el que deja que el dinamismo de la Palabra fructifique en él. Pues bien, ese que ama a Jesús, será amado por el Padre, y Jesús también lo amará, y se le revelará a él. Y entonces los discípulos le plantearon una pregunta válida. Oye, ¿por qué decidiste revelarte a nosotros? ¿Por qué el Padre nos muestra a nosotros su rostro y al resto del mundo no? No, es una pregunta muy interesante. Los discípulos nos la hacemos continuamente, ¿por qué tanta gente tan buena? Yo encuentro entre personas agnósticas o ateos que se confiesan como tales, o personas distantes de la religión, distantes de la fe, con todas sus prevenciones, hay seres humanos estupendos, honestos, llenos de cualidades, altruistas, personas bondadosísimas, excelentes seres humanos de muchos valores, y a uno le duele, y le queda esa pregunta, ¿pero por qué a mí, que acaso si me comparo con ellos, yo soy peor, tengo muchos defectos, muchas limitaciones, ¿por qué a mí y a ellos no? ¿Por qué ellos no pueden ver tu rostro? ¿Por qué ellos como que no reciben la revelación del Padre y del Hijo? Y Jesús dice, el que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Está diciendo Jesús que la revelación no es un conocimiento intelectual, no se adquiere recibiendo una información, sino que es una experiencia de habitación. El lunes pasado, recuerdo, que teníamos también un texto del Evangelio de San Juan, en el que Jesús decía, no creéis que yo estoy en el Padre, y el Padre está en mí. Es decir, que Dios se revela habitando en nosotros, y que para él poder habitar, se necesita que abramos la puerta. Dios, que nos ama tanto, hasta crearnos, hasta salvarnos, Dios nos respeta profundamente. Si hay algo precioso de Dios, siendo todo precioso en él, si hay algo muy bello en él, es el respeto por la libertad del ser humano. Dios no echa abajo en el portón de nadie. Dios no violenta la puerta de la morada de nadie para entrar. Dios no hace allanamientos. Dios espera. El que acoja la palabra, acoge al Hijo, y el Padre vive en el Hijo, y el Hijo en el Padre. Y si la persona abre la puerta de la vida, del corazón, y acoge la palabra, y por la palabra acoge al Padre y al Hijo, entonces ese será amado. El Padre y el Hijo vivirán en él, y al colmo del camino, cuando sea el momento, él nos invitará a vivir dentro de él, en su corazón. Estamos ya en la perspectiva de progresar en el camino de la cincuentena pascual. Vamos hacia Pentecostés. Y este texto nos anuncia, Jesús dice que el Padre y el Hijo hacen morada en el corazón, en la vida del que acepta la palabra y la guarda, la cumple, la vuelve forma de vida. Pero que el Padre va a enviar a otro, al Espíritu Parácrito, al Espíritu que viene a consolarnos, es decir, a crearnos desde dentro, a hacer nuestro modo de ser semejante al de Jesús, agradable al Padre. Él nos irá recordando, me encanta esa palabra, recordar, significa re, volver, recordar, es de corcordis en el latín, volver a pasar por el corazón, como que la memoria no está en el cerebro o en el intelecto, sino que esta memoria está en el corazón, les irá recordando, les irá haciendo aparecer en el corazón, a los auténticos discípulos, todas las palabras que Jesús nos dijo. Queridos hermanos, si hay alguien, experto, en abrirle la vida a Dios, y en dejar que Dios habite en su interior, ella es María. María dócil, humilde, sierva de Dios, abre su vida, y aquí la esclava del Señor, que se haga en mí su palabra, y la palabra habitó en ella, por la obra del Espíritu Santo, y en ella la palabra tomó carne, y la vida de María es acoger al Hijo del Padre, en la palabra, la vida de María es vivir la vida del Hijo, que lleva en sus entrañas, ser discípula suya, ella, obediente al Padre, ella, que acoge la palabra, el Hijo, ella, esposa del Espíritu, que la ha cubierto con su sombra, ella es templo de la Santísima Trinidad, ella alberga la Santísima Trinidad, ella es figura de la Iglesia, la Iglesia, mujer como María, femenina, acoge en su interior, la Trinidad de Dios, cada discípulo, por el bautismo, y la acogida, la palabra, acoge también en su corazón, la Trinidad de Dios, eso que llamaban los antiguos, la inhabitación de la Santísima Trinidad, en el alma del cristiano, y esperamos, cuando por la Pascua, vivamos en Dios, seamos llamados a vivir en Él, habitar en la Trinidad de Dios, si alguien me pregunta, ¿qué es el cielo? yo no tendría dudas en decir, el cielo, es la Trinidad de Dios, el amor de la Trinidad, y ese amor, ese cielo, se nos ha anticipado, y vive ya, en nuestro corazón, si acogemos la palabra, y por esa acogida, a la palabra, permitimos que Dios, se nos revele, porque abrimos, y acogemos, y somos dóciles, a ese encuentro, con la palabra, y por eso, con la Trinidad de Dios, cuidamosle ahora a María, con toda confianza, con la seguridad, de que ella nos va a ayudar, a abrir, a confiar, a acoger, a ser dóciles a la palabra, y por eso, a amar al Hijo, y por el Hijo al Padre, y con el Padre, y el Hijo al Espíritu Santo, por eso, vamos a hacer posible, que Dios, viva en nuestro interior, y transforme nuestra vida, y podemos esperar así, lo que la fe nos dice, si vivimos en el amor, y es esto, que un día viviremos, plenamente unidos, a la Trinidad de Dios, ahora dígamosle pues a María, con todo el corazón, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Ahora roguemos al Padre, al Hijo, y al Espíritu, que viven y aman, al que abre la vida, a todos, pero de manera singular, al que abre la vida, y los acoge, a las personas divinas, de la Trinidad, que viene a nosotros, por la acogida, y el amor a la palabra, y el cumplimiento, de la palabra de nuestras vidas, pidámosle al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, que su presencia, sea muy fuerte, muy sanadora, muy consoladora, en la vida, de los enfermos, de sus familiares, de las personas, que sufren, la muerte, de sus seres queridos, que la Trinidad de Dios, habite en el corazón, de médicos, enfermeras, personal de cuidado, y de administración, voluntarios, que la Trinidad de Dios, nos acompañe, mientras hacemos este paso, duro, difícil, para encontrar de nuevo, la vida, la vida normal, sobre todo, en la que todos, podamos tener trabajo, y comida, y las necesidades, satisfechas, la bendición, de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros, y permanezca para siempre, Amén. Felicidades. Reflexión del Evangelio